Javier Reyes Yo soy Javier Reyes, toco viola. Nací en Santiago. Tengo 33 años. Bueno, yo empecé tocando violín, empecé a los 9 años. Tuve influencias familiares para empezar a tocar. Supongo que lo más arraigado era que en mi casa se escuchaba mucha música, pero posteriormente mi hermano mayor empezó a estudiar oboe y guitarra y a mí me encantaba el hecho de que uno pudiera tocar un instrumento y producir algo tan bonito. Entonces quise empezar a estudiar violín. En el camino, mientras todavía quería y todavía no empezaba, me fui enterando que los antepasados de la familia habían tocado piano, violín, de todo. Ahí en la casa, cierto, como estilo tertulia, pero habían tocado y nadie me había contado. Así que empecé, finalmente, y estuve en el violín harto tiempo. Bueno, sigo en el violín. Saqué mi título de violinista en la Universidad de Chile y después me cambié a la viola. Decidí venirme a Valdivia porque estuve un buen tiempo fuera de Chile, entre estudios y trabajar. Estuve casi 5 años. Y en un momento decidí volverme a Chile, pero no quería trabajar en Santiago. Yo soy santiaguino y no tenía ganas de vivir en Santiago. Y salió la oportunidad de venirse a trabajar a la orquesta, la orquesta Cámara de Valdivia, casi inmediatamente, apenas volví. Así que pasé casi directo a Valdivia y acá me quedé. Ya llevo casi dos años y medio viviendo en Valdivia. Primero estuve en Toronto, en Canadá, estudiando en el conservatorio de allá. La escuela se llama Glenwood School. Y luego estuve trabajando un tiempo en España y en el Reino Unido. Mi estadía en Toronto fue súper enriquecedora. Conocí a grandes maestros allá. Tengo un recuerdo especial de mi profesora, Mayumi Saile, que tengo la suerte de que ha venido todos los años a hacer clases magistrales aquí en Villarrica. Entonces yo la veo periódicamente, la vuelvo a encontrar y bueno, todas las cosas en que me ayudó a crecer como instrumentista, bueno, me las recuerda y me ayuda a ir más. También en mis estudios, tuve la oportunidad de tener clases magistrales con muchos maestros de diversas partes del mundo, con una gran experiencia. Y también tuve la oportunidad de tocar mucho, mucho sobre el escenario, ya que el curso estaba enfocado en eso, en tocar música a cámara, orquesta, solo, preparación para audiciones, para entrar a orquesta. Y todo eso me sirvió mucho para poder trabajar en Europa. La música en Chile creo que ha ido ganando espacio últimamente. Hay más lugares donde tocar, mayor interés. Supongo que de a poco se va instaurando una cultura y una necesidad de tenerlo. Si bien hay música hace muchos años, partiendo por el Conservatorio Nacional, la Universidad de Chile, pero eso parece ser algo más de un sector. Se han fundado orquestas en regiones afuera de la metropolitana, específicamente en Valdivia. Bueno, la orquesta en que trabajo tiene solamente cuatro años, es muy nueva. Se puede decir que el movimiento musical que hay en Valdivia es importante. Y comparado incluso con otras ciudades, yo diría que se destaca. Hay varias instituciones haciendo música y enseñando música, difundiéndola también. Es una ciudad como un conservatorio, con una orquesta profesional, otra semiprofesional. Tienen orquestas juveniles, infantiles, hay bastante actividad. Y prácticamente todas estas instituciones también se dedican a ir a toda la región a mostrar la música, a darla a conocer, a darla a conocer los instrumentos. Así que yo diría que hay bastante aquí. Mi experiencia en la Orquesta de Cámara de Valdivia ha sido muy buena. Por los colegas que he conocido y que las llevamos muy bien. He podido tocar mucha música de cámara, que es una de las cosas que me gusta del tipo de música al que me dedico. Hace poco hicimos un festival de música acá en Valdivia. Y también he tenido la oportunidad de conocer muy a fondo esta región, que no la conocía antes. Conocía con suerte Valdivia. Así que... Y musicalmente yo creo que nos hemos ido planteando cada vez más desafíos y eso está bien interesante. Como decían, una orquesta nueva y que siempre tiene que andar cosas, que hay que aprender a cómo hacer funcionar bien una orquesta. Pero yo creo que es un gran aporte para esta ciudad y para esta religión que exista esta orquesta.